Javier Enrique Bonilla Martínez fue asesinado de varios impactos de bala cuando trabajaba en una venta de cereales en Mexicanos sobre la primera calle Oriente y avenida Juan Averle. Según información policial, el joven tenía un par de días de haber comenzado a laborar en la tienda y se cree que tenía vínculos con pandillas. Fue atacado por al menos tres sujetos. Dos impactos de bala, dos balazos y según información como que él vive en un sector contrario de donde está ubicada la tienda. Posiblemente ese sea el móvil. Siempre aquí en Mexicanos. Siempre aquí en Mexicanos. Estaba algo tranquilo un día. Parece curioso que es atrás de la alcaldía. Y nuestro plato típico le ofrece servicios de braquet o frenos con especialistas.